Buenos días, mi nombre es Lid Juani Muñoz y soy de Matamoros, San Olipas, un rinconcito del mapa de la República Mexicana. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy te vamos a mostrar cómo hacer flores tipo zempasuchel con papel de china, una técnica muy muy fácil y muy práctica para que tú puedas emprender en tu papelería o en tu tienda de regalos o también lo puedes si eres papi, mami de familia que tengas a tus niños en las escuelitas y les estén pidiendo elaboración para estas fechas de día de muertos, elaboración de flores de tipo zempasuchel, pues no batalles más y quédate a ver este tutorial donde vamos a aprender a cómo realizarlas de una manera súper súper sencilla. Te vamos a poner dos, tres videitos que ya están editados para que rapidito, rapidito, sin tanto preámbulo lo puedas ver. ¿Cuáles van a ser nuestros materiales? Una de los colores de tu elección, en este caso pues los colores que están de temporada para esta época de de muertos es el naranja, el amarillo, el color mandarina también, el morado o púrpura y también necesitamos curling, grapadora, una pluma, tijeras, un círculo de aproximadamente 18 centímetros de diámetro y un poquito de cinta adhesiva para poder realizar nuestro proyecto. Vamos a poner dos pliegos de papel de china para hacer nuestras florecitas tipo zempasuchel y los vamos a doblar a la mitad, posteriormente a la otra mitad y luego a la otra mitad. y aquí vamos a hacer un círculo. Vamos a marcar un círculo de esta manera y lo vamos a agrapar del centro para que nos alcance la agrapadora. Vamos a doblar aquí y vamos a agrapar aquí del centrito. El círculo es de 17 centímetros y vamos a recortar ese círculo. Y no tienes tus sobrantes porque con estos sobrantes que tenemos aquí podemos hacer circulitos y hacer flores pequeñas y con estos más pequeños podemos hacer confeti para nuestros altares de muertos. Vamos a rayar ahora con la tijera como de un centímetro de separaciones y dos centímetros de largo para hacer nuestra florecita tipo zempasuchel. Listo, terminamos de recortar. Se me acaba de ocurrir ahorita si quieres tener de donde se amarren tus flores o de donde se sostengan, vas a agrapar un pedacito de curling también aquí para que tengas de donde se sostenga tu florecita y la puedan amarrar o colgar. Listo, vamos a concluir el proceso levantando plieguito por plieguito y haciendo presión aquí, abajito en el centro, para que nos quede bien esponjocita nuestra florecita. Así es lo que va a hacer, va a hacer presión aquí. Todos uno por uno hasta llegar al final. Vamos levantando una por una, repito, presionando de aquí de abajo. Cuando lo tenemos aquí, la abrimos para que nos quede así, con su cordoncito para que la podamos amarrar o colgar en donde desemos. Esperemos tus corazoncitos. Hola, buenos días. Pues hoy vamos a hacer una flor de dos colores tipos zempasuchel. Damos dos pliegos de papel de china normalitos. Los doblamos a la mitad, posteriormente a la otra mitad y luego a la otra mitad. Bueno, ahora vamos a marcar un diámetro de que nos abarque todo nuestro, una circunferencia que nos abarque todo nuestro papel de china y para eso hacemos esto. Nos vamos guiando por aquí, por este diámetro que es de 18 centímetros y medio aproximadamente. Ahora vamos a grabar. Y para que nuestra florecita tenga donde se sostenga, la vamos, le vamos a poner un curlingito grapadito. Vamos a doblar aquí para que entre bien nuestro, nuestra grapadora y vamos a poner el curlingito aquí y lo vamos a agrapar así. Ahora vamos a recortar la circunferencia que hicimos. Y ahora vamos a rayar con nuestras tijeras de aproximadamente dos centímetros y un centímetro de separación. Toda, toda, toda rayadita. Rayamos, vamos a levantar, que el curling quede en la parte de abajo, vamos a levantar pliego por pliego. Aquí nos quedó, no pasa nada. Y levantamos el pliego por pliego. Así terminamos con el mismo proceso. Y agarramos y luego empezamos a abrir. Y con nuestro curling tenemos donde sostener nuestras florecitas. Esta me encantó de dos colores. Me fascinó. Esperemos que a ti también. Hola, esperemos que hayas llegado hasta el final de este video y que te haya sido útil lo que hemos puesto en práctica para ti, para que lo puedas realizar de una manera súper sencilla. Pues estas son las florecitas que hemos realizado. Si te gustó este videito, no olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada que tengamos un nuevo videito. Y esperemos nos dejes tus comentarios, que sean buenos. Y si no son tan buenos, pues no seas tan cruel, por favor, con nosotros. Hacemos lo mejor posible para que sea de tu agrado. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. ¿No te pasa que de repente por algún error, por un piquito se nos pinchan nuestros globos muy diminutamente de aquí? Bueno, pues a mí me pasó con este y lo iba a romper, pero se me ocurrió ponerle una cinta adhesiva y ya tiene más de una semana que lo inflamos y está enterito. Este es el Juan y Tip del día de hoy. Si tu globo metálico tiene un piquito por aquí, diminuto obviamente, puedes poner una cinta adhesiva y lo puedes reparar y queda fácil. Vamos a poner en una base de Azucena Ramírez de Imagínate un globo al mayoreo. Vamos a poner sus cascaditas para que se vea bonito nuestro globo que también es de nuestra proveedora de Imagínate un globo al mayoreo. Va a ser muy padres que podemos utilizar para diferentes tipos de temática y poner nuestros globos, nuestras burbujas y todo eso. Esperemos que este Juan y Tip de poner el tape en tu globo metálico te haya servido. También es útil para los globos burbuja. Gracias.